Bueno chicos, hoy vamos a trabajar con este autor, Raúl Cabrera Aleman, que tiene una particularidad. Que el hecho de ser un gran artista, un gran artista que eso es lo que vamos a intentar visualizar a través del análisis de sus acuarelas, en particular esas niñas que representó casi obsesivamente a través de su vida. También fue un artista que fue institucionalizado, como ahí muy bien dice la diapositiva, él nace en 1919, es un niño expósito, es un niño abandonado, lo entregan en el asilo Damaso Antonio Larrañaga, luego es adoptado por una familia acá de Montevideo, del barrio La Unión. Y a los 18 años queda en contexto, él se va de ese lugar de adopción y queda en situación de vulnerabilidad social, es decir, no tiene un lugar de residencia, vive en la calle. En la calle, en las pensiones, en donde muchas veces sin saber en ese mismo día dónde es que va a deparar en la noche, va a parar en la noche. Bueno, lo cierto es que ya vamos a entrar en los aspectos biográficos, un poquito de recién ingresar en el tema, para darle cierto contexto. Lo cierto es que en el año 1951 es internado en el hospital Vilar de Boa, en el antiguo manicomio nacional, en el año 1951, pero es internado en el sentido de ser una especie de paciente social en realidad. Es decir, Lucy Parrilla, la hermana de uno de sus mejores amigos, no quien se había hecho cargo de él, precisamente dado que no tenía un hogar donde vivir. Bueno, al ser desalojada ella también, y está en situación muy complicada económicamente, su hermano se había ido precisamente a Europa, José Parrilla es fundamental en la propuesta artística de Cabrerita, como es el seudónimo. Bueno, lo cierto es que durante dos años ahí está a cargo del doctor Cáceres, que estaba a cargo de la dirección del museo, y bueno, ahí se lo tiene, en el sentido de que, bueno, ahí por lo menos tiene un techo, puede comer, se le entrega unas acuarelas, puede pintar y no hay problema. Bueno, lo cierto es que en el año 1953 hay un cambio en la dirección del hospital, cambia, se va al doctor Cáceres, ingresa al doctor Darder, y deciden llevarlo, trasladarlo a la colonia Cheparia, ahí en el departamento de San José, por Ruta 11, este, con la idea de que, bueno, Cabrerita estaba sufriendo un cuadro de esquizofrés, ya vamos a ver, vamos a adelantarnos, jamás apareció una historia clínica a partir de las entrevistas que hemos realizado, inclusive con doctoras que estuvieron en permanente trato y vínculo con él en el momento de la internación, decía que no, que no, 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 como lo vamos a analizar, no había ninguna, vamos a decir, síntoma o síndrome que pudiera diagnosticarlos con ese cuadro. Pero, aparte, tenemos un problema, ¿qué le llamamos esquizofrenia? ¿Verdad? O como en aquel momento se les designaba locos, la locura. Bueno, durante 30 años estuvo internado, ya en el año 83 se le da el alta, las condiciones eran terribles, eran durísimas, ¿verdad? Después ya lo vamos a ir analizando más detenidamente, hasta que, bueno, se le da el alta, él logra una cierta pensión del gobierno, y bueno, y aparte tiene el amparo de una familia de Santa Lucía, los Lucinetti, ¿verdad? Dónde van a, dónde va a vivir hasta el año, ¿verdad? La peculiaridad, que hablábamos de este paciente social que es psiquiatrizado, lo peculiar está precisamente en eso, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Desde qué campo del conocimiento podemos abordar? ¿Para qué? Para poder tratar de ver su obra, para poderla simbolizar, significar, encontrarle ciertos sentidos, ¿desde qué campo del conocimiento podemos abordar? Y en ese sentido nosotros, en la propuesta, que esto es un proyecto, ¿verdad? Que ya hace unos años que vengo trabajando con el tema de una maestría, la idea es precisamente cómo vincular dos campos del conocimiento que son distintos, son distintos. Un campo es el conocimiento artístico, y otro campo es el conocimiento de la psicología, en particular de la psicología del arte. Son dos campos del conocimiento absolutamente diferentes. Por lo pronto ya les voy señalando algunas cositas, para que quede bien en claro esas diferencias. Aquí no vamos a mirar las láminas y vamos a aplicar técnicas proyectivas de corte psicoanalítico, como los test de figura humana, decir, no, no, vamos a ver la forma de los hombros, las manos, dónde están ubicados los elementos, y decir, esto significa tal cosa, tal otra, eso no tiene absolutamente nada que ver. Es otro campo del conocimiento, no hay ninguna conexión, eso es hacer pseudosanálisis que no tienen sustentación teórica ni ninguna. Tampoco vamos a hacer psicobiografías. ¿Qué son esas psicobiografías? Es decir, bueno, tratar de ver la historia del artista, en este caso, para poder vincular determinados hechos que se puedan explicar a través de ciertos trastornos en la conducta y que se vean reflejados en la pintura. Eso es imposible, no se puede hacer, no tiene nada que ver con estos campos del conocimiento. En este caso, un psicoanalista francés, Jean-Marie Lacan, decía bien claro, una psicoterapia implica un analista, un analizante y un hábito. Si no hay eso, no hay posibilidades. No decía paciente, decía analizante. Es decir, el propio analizante tiene la voz sobre su padecer, sobre su sentido. Y el psicólogo o el analista lo que hace es copensar con el otro. Pero no tiene nada que ver con determinados episodios que yo leo en la historia y yo después lo veo reflejado como una forma de trastornos que se ve ahí. O sea que una vez que tenemos bien en claro qué no es, entonces vamos a ver precisamente qué cosas nos conectan, o qué campo de intersección existe entre el mundo de la psicología, en particular la psicología del arte, y precisamente el mundo del arte. Lo interesante, uno de esas herramientas que nos van a permitir, como yo les decía, herramienta en el sentido de caja de herramienta, en el sentido del término como utiliza Foucault, para poder no encontrar los significados, sino precisamente en el encuentro con su producción artística, en esas obras que vamos a analizar, en su trayectoria, en el diálogo, entre esas obras, bueno, ver los múltiples sentidos a la cual nosotros podemos encontrar al entrar en contacto con esas obras. Bueno, esa era un poquito la presentación. Ojo, lo vamos a hacer en un momento muy particular, no vamos a estudiar toda la trayectoria de su obra artística, lo que vamos a analizar es precisamente lo que Pablo Tiago Roca señala, que es el especialista en este tema, que tiene una múltiple bibliografía, con un trabajo de archivos excelente, una documentación. Lo mismo que otros, en este caso psicólogos sociales, como Nelson de León, ha trabajado mucho este tema, o Cecilia Baroni, la encargada de Radio Vilar de Voz, acá trabaja precisamente con articulación de saberes, y fundamentos para la clínica psicoanalítica también, y bueno, ya ha trabajado mucho la figura, el arte como una mediación, en los procesos de psicoterapia. Bueno, pero fíjense lo interesante entonces, les decía, lo vamos a trabajar en ese momento puntual, en esa transición, donde pasa de una etapa que Pablo Tiago Roca la llama la etapa vitro, una etapa que es de la década del 40, más o menos, ¿verdad? Hasta los años 50, 60, donde hay una etapa de transición, y en el momento más duro de su psiquiatrización, su psiquiatrización, que la denomina la etapa de licuación de sus obras. Bueno, ¿por qué? Ah, voy a sacar mi rostro ahí, porque no me deja, va la lámina, ¿está? Porque la licuación de sus acuarelas, ¿verdad? Que constantemente, bueno, es interesante esta idea, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, ¿tendrá algo que ver? ¿Tiene algo que ver el tema de su etapa de más dura institucionalización, psiquiatrización? ¿Piensa en choques eléctricos? Yo le comentaba a Susana Estabarena, la médica que estaba a cargo de él, ¿verdad? Que no, no. Ustedes saben que, por lo general, estos dispositivos aún se siguen utilizando, pero con otras herramientas, ¿verdad? Se hacen los electrocardiogramas, anestesia. Bueno, en aquel entonces no existía nada de eso. No, no, no. En absoluto, ¿verdad? Después nos vamos a detener en estos dispositivos de construcción de la locura, ¿está? Y esto es muy interesante, ¿está? Para que ustedes consideren las durezas de su momento de internación, ustedes saben que una de las formas de aplacar el dolor físico como forma de distraer el dolor psíquico eran las inyecciones de trementina. ¿Y qué son las inyecciones de trementina? Aguarrás vegetal, ¿está? La idea es que el dolor físico supere los niveles de atención del dolor psíquico del sujeto, ¿está? Para que ustedes vean cómo, en cierta forma, ¿está? Recordemos que Cabrerita no tenía ningún diagnóstico de esquizofrenia, ¿está? Cómo las instituciones van construyendo esa locura, ¿está? A través de ciertas dispositivos, a ciertas, a partir de ciertas lógicas, a partir de ciertos discursos, nociones, representaciones sociales, a formas arquitectónicas, ¿está? Van construyendo la locura, ¿está? Y fíjense lo interesante, ¿por qué? Porque es en ese contexto donde Cabrerita, dirime su subjetividad, ¿está? Y es interesante, bueno, esto acá es para entrar en una conexión con lo que digo y con lo que hablo, ¿verdad? Con lo que digo y con lo que miramos en realidad, ¿está? Esta es una imagen jovencísima, ¿verdad? De matrimonio de Freud, ¿verdad? Y Marta Bernal, ¿verdad? Y es interesante porque ahí esta anécdota la contaba Bruno Cancio, ¿verdad? Acá en la facultad, que contaba la siguiente anécdota que me parece muy ilustrativo, ¿verdad? De lo que quiero explicarles. Ustedes saben que, bueno, contaba que el propio Freud, ¿verdad? Tenía muchos celos de Marta, ¿verdad? Y sobre todo de un artista, de un músico que la acortejaba, ¿verdad? Y tenía celos porque él en cierta forma dice que se sentían desventaja con respecto al músico. ¿Por qué? Y porque decía él que mientras el psicoanálisis para llegar a abrir el corazón de una chica tenía que conocer la cerradura, la llave, cómo abrirlo, las partes, las estructuras para llegar hasta ese fondo de su corazón, el artista venía y de un solo pantallazo lo abría. El músico, ¿verdad? Con una sola nota, con un pincelazo, ¿verdad? Con un golpe de cincel, llegaba precisamente a ese fondo. ¿Verdad? A esa subjetividad. Y él decía, bueno, y si ustedes miran toda la metapsicología de Freud, está vinculado con obras que provienen del mundo de la literatura, del arte, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El Moisés de Miguel Ángel, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Leonardo da Vinci, un recuerdo infantil. Es decir, continuamente para el complejo de Edipo, de Letra, continuamente está apelando al campo del arte, de la mitología, de la literatura, ¿verdad? Para precisamente fundamentar sus ideas, ¿verdad? ¿Y qué son la subjetividad? Dicho usted, ya simplemente estoy vinculando algunos conceptos básicos para poder tener herramientas para trabajar luego en el análisis de las obras, ¿verdad? Bueno, la subjetividad tiene que ver con aquellas formas de pensar, sentir, actuar y desear, ¿verdad? Que van configurando al sujeto, ¿verdad? Y que se van configurando a partir de una red de relaciones, ¿verdad? Se va relacionando en distintas dimensiones, institucional, familiar, ¿verdad? La comunidad, ¿verdad? Y donde se va construyendo a partir de ciertas nociones de verdad, ¿verdad? Que se juegan en el marco de relaciones entre saber y poder, así lo sostenía Foucault, ¿verdad? Fíjense lo interesante, ¿verdad? Y el sujeto se va adaptando, ¿verdad? Con sus tensiones, con sus colisiones, con sus resistencias, con sus tensiones, ¿verdad? Precisamente a esa, en ese proceso de configuración de una subjetividad. Entonces, fíjense lo siguiente, una primera tensión que tenemos aquí, en el caso de Cabrerita, ¿verdad? Es precisamente el cómo configurar una subjetividad de artista en un contexto donde entra en tensión con un proceso de psiquiatrización que configura una identidad, como se lo llamaba en aquel entonces, de loco, de anormal. Alguien que se sale de la norma. Entonces es interesante para poder verlo a la luz de las obras, ¿por qué? Porque en cierta forma esa subjetividad se va configurando a partir de ciertos procesos psíquicos. A ver si vamos mirando acá. Fíjense lo interesante. Esos procesos psíquicos, ¿verdad? Que entran en juego, ¿verdad? Que como dice aquí la diapositiva, esos procesos cognitivos, ¿verdad? Sensación, percepción, memoria, procesos afectivos, sentimiento, emoción, pasión, estados de ánimos, estados anímicos, los procesos cognitivos, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante. Esto es muy complejo. Esto es más que nada una clasificación académica. Primero, una emoción. A ver, esas emociones que nosotros conocemos, ¿verdad? Enojo, alegría, ¿verdad? Bueno, son en términos académicos, pero las emociones no es nada más complejo, más ambiguo, con diferentes cargas de energía, que una emoción. Y no lo veamos, estos procesos, como algo meramente intracíquico, como algo que es del sujeto, como que es, ¿verdad? Entre comillas, de esa interioridad. No, no. Para mejor, para mejor, estos procesos psíquicos se dirimen en el campo del inconsciente. En el campo del inconsciente. El propio Freud señalaba, no somos dueños ni siquiera de nuestra propia casa. El aparato consciente, en esa primera tópica de Freud, es apenas la punta de un iceberg, la punta de un iceberg, de todo un aparato psíquico, donde encontramos el preconsciente y el inconsciente. Y del inconsciente que no podemos, no conocemos, ¿verdad? Es decir, a ver, aquella idea del sujeto cartesiano, ¿verdad? De las ideas claras y distintas, donde la racionalidad direccionaba, se cae. Esa es la tercera falla narcisista que habla Freud, y eso se cae. ¿Por qué? Bueno, porque hay parte de nosotros que no sabemos lo que es. Y de esas inconscientes, solamente vamos a tener algunas formaciones del inconsciente. Vamos a ceder a través de determinadas vías. El sueño, el chiste, los lapsus, los síntomas. Solamente podemos dar cuenta de eso, ¿verdad? Lo interesante, ¿por qué? Porque la psicología del arte, precisamente, se encarga, y siempre se está configurando, ¿verdad? Permanentemente, en cuanto a cuáles son los objetivos y el campo de su estudio, es el estudio de los estados de conciencia y de los fenómenos inconscientes correlativo a la creación y recepción de la obra de arte. Es decir, bueno, a ver, ¿qué significa esto? La psicología del arte, según la entiende Weber, allá en 1966, que es un poco el padre, el fundador, dice, bueno, a ver, ¿qué estudia? Estudia los procesos psíquicos en el momento de la creación de la obra de arte. Entonces, los procesos psíquicos en la creación y la recepción de la obra de arte. Por supuesto que esto tiene una historia detrás, ¿qué sé yo? Nosotros podemos remontar a la propuesta de Wilhelm Boringer, allá en el año 1907, al comienzo del siglo, ¿verdad? Con abstracción y empatía. Ahí hablaba, precisamente, de la psicología del estilo, ¿verdad? Se atribuía que ciertos valores de la forma en la pintura, de la forma o la figura, se podían conectar con ciertos valores emocionales internos, ¿verdad? Es decir, en la pintura no importaba el tema, el motivo, ¿verdad? Sino cómo se proyectan esas formas, y esas formas tienen ciertas esencias, ¿verdad? Bueno, que en cierta forma nos permiten valorar la obra desde ese lugar. Es un poco, tuvo mucha influencia, por ejemplo, la figura de Kandinsky, ¿verdad? O, por ejemplo, el austríaco Rudolf Archein, ¿verdad? Que también, bueno, allá en 1948, ¿verdad? Con más que nada con la influencia de la psicología de la gesta, lo de las formas o de las figuras. Es decir, bueno, había que estudiar la composición de la obra para poder entender, precisamente, bueno, cómo son esas formas, ¿verdad? Donde la composición pasa a ser el elemento más significativo, ¿verdad? Del análisis de la obra. Y podemos seguir, ¿verdad? Es decir, también, Gustav Jung, en Los hombres y los símbolos, ¿verdad? La noción de arquetipo, ¿verdad? Es decir, bueno, hay arquetipos que se heredan, así como heredamos un sistema orgánico, ¿verdad? Como especie, ¿verdad? Nosotros, como especie, organizamos un sistema, perdón, heredamos un sistema psíquico, ¿verdad? Y en ese inconsciente colectivo, aparecen esos arquetipos, ¿verdad? Que tienen que ver con el aparato psíquico, y que se expresan a través de las obras de arte. Un poco lo que dicen el hombre y sus símbolos, ¿verdad? Es decir, bueno, por supuesto, también tenemos Vygotsky, es decir, en su tesis doctoral, ahí nos decía, bueno, las razones del motivo de la obra de arte, vayan a buscarla en el inconsciente. ¿Han escrito cosas acá en el chat? Ay, yo les confieso que no tengo... Ah, están dejando la cédula. Ah, está. Está, buenísimo, Miguel. Es cualquier cosa, porque yo no tengo esa capacidad para leer y todo eso. Ustedes ven ahí. Buenísimo. Dejen la cédula así después por las constancias. ¿Está? Bueno, y fíjense lo interesante. Gombrich, ¿verdad? Trabaja los conceptos, quien es el aporte, ¿verdad? El gran aporte, ¿verdad? Que hace su teoría desde la psicología del arte, ¿verdad? De la semiótica, y todo lo que es la teoría de la... que proviene del psicoanálisis y toda su noción de representación. ¿Está? Fíjense lo interesante. En el análisis de la obra, que ver precisamente, qué es lo que está en la principal imagen, es lo que está en la mente del receptor. ¿Verdad? La ilusión se genera ahí, precisamente. Y ahí entra, ¿verdad? Con sus planteamientos sobre el fenómeno de la percepción. Es un poco el recorrido. Esto es muy importante. ¿Está? Muy importante. Yo a veces lo paso un poquito de largo para que simplemente estamos construyendo cierto... Ah, estamos bien de tiempo. Cierto armazón teórico como para poder adentrar. ¿Está? Entonces, piensen que ese aparato psíquico del que hablaba Freud, ¿está? Miren el término, ¿verdad? Bien positivista, bien mecanicista, una máquina que quería buscar. ¿Está? Este... Tiene... Tres topos, tiene tres lugares, ¿verdad? No lugares físicos, no lugares anatómicos, sino lugares en la psíquica. Consciente, preconsciente, inconsciente. Que a su vez se comunican entre sí a través de distintos registros. Un registro dinámico, ¿está? Y un registro económico, que tiene que ver con la intensidad, con la intensidad de la energía de la representación. ¿Está? Nosotros percibimos y con esa percepción construimos una representación mental. Pero esa representación mental, ¿ah? Esa representación mental, lo que se presenta en la mente, representación es eso, ¿verdad? Lo que se presenta en la mente, ¿ah? Está compuesta por... Ay, chicos, apague los micrófonos porque se les puede entrar a alguna conversación de esas personales, ¿ah? Bueno, esa representación mental, como yo les decía, ¿ah? Esa representación, tiene un montaje, está embestida, ¿está embestida por qué? Por una carga, por una energía, ¿ah? Acentos, afectos, energías... A ver, yo voy a silenciar... Así... ¿Cómo es que se silencia todo? Ya me olvidé de pensar que... Bueno, ustedes traten de silenciarse porque mi poder de concentración es cero, ¿verdad? Y a veces se puede generar interferencia. Bueno, lo cierto es que esas representaciones, ¿ah? Que vamos construyendo, ¿ah? Ojo, para la primera tópica de Freud, ¿verdad? Que es un poco la piedra fundante del psicoanálisis, ¿ah? Lo hacemos ya desde el momento de nacer. Nosotros nacemos todo ello y nuestra madre, cuando nos acaricia, nos alimenta, ¿verdad? Nos delimita un cuerpo, ahí nosotros vamos recibiendo los estímulos, las primeras vivencias de satisfacción, pero no las podemos alojar todas en el aparato consciente. No sé si no seríamos como... Funes el memorioso de... No, no, tenemos que ir desalojando y llevándolas al inconsciente. Fíjense en lo interesante, ¿por qué? Porque es a través de las pulsiones, esas representaciones alojadas en el inconsciente, quieren salir hacia arriba, quieren irse hacia arriba, quieren devenir de manera consciente. Quieren devenir de manera consciente. Y bueno, ahí es inevitablemente, tiene que actuar el mecanismo de defensa de la represión. El mecanismo de defensa de la represión da casa a esa representación, la desaloja y la envía de nuevo al inconsciente. Pero, ¿qué sucede? La carga energética, la carga energética de esa representación, es decir, los acentos, los afectos, queda precisamente en el soma, en el cuerpo, queda en el preconsciente, se transmuda, se traslada hacia otra representación. Y ahí se genera el síntoma, ¿verdad? Precisamente, bueno, fíjense lo interesante, cuando en la primera teoría de la angustia, cuando no se puede, ¿verdad?, ligar la carga energética con la representación, ahí es donde se produce precisamente la primera teoría que explica Freud de la angustia. Así que, bueno, esos grandes brochazos es lo que necesitamos para poder entender un poquito lo que es la propuesta. ¿Por qué? Esta propuesta que vamos a hacer de análisis, porque no vamos a utilizar mucho el psicoanálisis de Freud, sino el psicoanálisis de Lacan, que ahora vamos a ver cuáles son sus aportes para poder tratar de entender, bueno, a ver cómo podemos analizarlas en su trayectoria, poner en diálogo para resignificar esas pinturas, esas pinturas, esas obras de arte, esas acuarelas de Cabrerita, en el momento, como yo les decía, voy a enfocarme en ese periodo histórico, en el momento de la, en términos de Tiago Roca, en los momentos de de la transición hacia el momento de licuación de sus obras, que tienen características estéticas diferentes y que las vamos a dar. ¿Por qué? ¿Por qué pinta esas niñas? ¿Y por qué las pinta con diferentes expresiones? ¿Qué marco teórico tenemos para poder aproximarnos, hablar en torno a esos significados? Nunca podemos llegar a saber. ¿Verdad? Bueno, fíjense lo interesante. Yo les decía lo primero, porque muchas veces la obra de arte como producto cultural entra en relación con otras dimensiones de la cultura, con la dimensión histórica, psicológica, social, como si fuese un entramado, ¿verdad? Y fíjense lo interesante, ¿por qué? Porque es el insumo, las materias, las representaciones que están en la mente del artista para después, ¿verdad? Llevarlo a cabo en su producción plástica, ¿verdad? Y fíjense, esto lo voy a pasar un poquito así, vamos a... Ah, ahora sí me gusta más. Fíjense lo interesante, ustedes saben que si nos ubicamos en el contexto de la época, ¿verdad? Básicamente, el modelo que había de hospitales, ¿verdad? Esos hospitales monovalentes, como era la colonia Chepar, Leonardo de Chepar, ¿verdad? Parten de una idea de concepción del sujeto a la cual se lo reduce meramente a ser un organismo, ¿está? Es decir, ¿qué es un cuerpo? Bueno, es un organismo en evolución y por lo tanto, como la forma de intervenir en ese cuerpo es a partir de ciertos paradigmas, ciertas nociones de sujeto, ciertas nociones de campo de la salud, ¿está? Es decir, el sujeto está diagramado por un saber, en este caso por la psiquiatría, que tiene una concepción médico-céntrica, patologizador, patologizador en el siguiente sentido, bueno, observamos determinados síntomas, ¿está? Si esos síntomas coinciden, que aparecen en los manuales, coinciden, algunos generales, con la vida del sujeto, y bueno, ahí inmediatamente ponemos la etiqueta, y ahí se construye, ¿verdad? El sujeto es hablado por otros, hablado por una institución, ¿verdad? En este caso, y ahí se construye el tema de la locura, ¿verdad? Es decir, es un sujeto que está diagramado desde un saber, es enunciado y hablado por el otro. Lo ves claramente, cuando ustedes vienen a la, cuando alguien viene a la clínica, nos contaban los profesores acá, inmediatamente decía, bueno, yo soy Mauro, soy paranoico, vivo en tal lado, tal y tal cosa. Bueno, es una forma de enunciar el sujeto, quién lo habla, cómo es hablado por el otro, pero eso corresponde a determinado paradigma. ¿Entienden? Explíquense lo interesante en este caso, son concepciones de salud mental, del sujeto, ¿verdad? Que son configurados desde una disciplina. Y en este caso, en la década del 60, ¿verdad? Bueno, en el momento que es internado, bueno, ese era lo hegemónico, ¿verdad? Aparece un síntoma, hay que aplacarlo, se le da las pastillas correspondientes, los psicofármacos correspondientes, ¿verdad? Y se trata de aplacar el síntoma. Bueno, es una concepción. Hay un libro muy interesante, de Andrea Bieli, que se llama La introducción de antidepresivos del Uruguay, ella es una doctora en psicología, antropóloga, ¿verdad? Que, bueno, cuenta básicamente cómo ingresan al Uruguay esos antidepresivos, esos, ¿verdad? Con el sentido de que hay una sustancia química que puede modificar una conducta, un estado anímico, ¿verdad? Y no solamente puede modificar, a los pocos años se hacen tan populares, que no solamente pueden modificar lo negativo, vamos a decir, sino que también hay pastillas o psicofármacos que pueden mejorar lo que ya tienes, potenciar lo que ya tienes, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo interesante, siguiendo este camino, creo que a fines del siglo XXI vamos a encontrar una pastilla para el bien y una pastilla para el mal. Pero eso solo en la década del 60, ¿verdad? Por supuesto que muchas de estas industrias farmacológicas estaban en connivencia con quienes diseñaban los manuales de psiquiatría. Vuelvo a insistir, ojo, que esto ya no se concibe así, ni siquiera desde el mundo de la psiquiatría. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos en las creencias de la época, en las representaciones sociales de la época, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo interesante, la construcción de la enfermedad, ¿verdad? Parte de la idea de que en la causa, en la etiología de la patología, son factores orgánicos, ¿verdad? Es decir, ahí tiene que ver con, hoy ya nadie habla de que la esquizofrenia en particular es una enfermedad cerebral, sino es un trastorno mental, ¿verdad? Y mucho cuidado con la palabra trastorno, porque también ahí diagrama un sujeto, ¿verdad? El trastorno hace énfasis, ¿verdad? Precisamente en los aspectos biológicos, en la producción de la enfermedad, y no la dimensión histórica, social, psicológica de la producción y la construcción de ese padecimiento. Por eso el título ahí estaba muy, era bastante provocador, porque uno decía padecimiento psíquico, entonces va a decir, bueno, Escabrerita estaba loco por el padecimiento psíquico, y ahí producía arte, y es una visión un poco simplista, pero que tuvo mucho asidero durante muchas décadas acá en el Uruguay, ¿verdad? La noción de trastorno está más vinculada precisamente al origen biológico, a la importancia hegemónica del origen biológico de la enfermedad, mientras que el padecimiento hace énfasis en, sobre todo en ese modelo diátesis estrés, ¿verdad? Que surge en Alemania, la década del 70, de que, bueno, los factores sociales, culturales, ambientales, son más relevantes, sin descartarlos, por supuesto, que la etiología de punto de vista biológica, ¿verdad? Organicista. Entonces, fíjense en lo interesante, ¿por qué? Porque en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, ese modelo, ¿verdad? Donde el desarrollo biológico y genético, ¿verdad? Que tampoco es de comienzo de siglo, prácticamente, Craig Peguin fue un poco el iniciador de esta visión, ¿verdad? Bueno, señalaba, bueno, si aparecen determinados síntomas, discordancia, ¿verdad? Disgregación de la personalidad, voces con mandos de control, la alucinación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ahora ya los vamos a ver, el síndrome de la discordancia, ¿verdad? Entonces, si aparecen cuatro o cinco, entonces, uno más uno, dos, resultado esquizofrenia. Y, por ejemplo, una es la disgregación de la personalidad, el sujeto, ¿verdad? Va a partir, tiene un cuadro psicótico, la psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, ojo que, la psicosis, una cosa es la psicosis delirante aguda, y otra es la psicosis delirante crónica, la psicosis delirante crónica, uno pierde contacto con la realidad, regresa, se va, regresa, hasta que se va y no regresa más, ¿verdad? Sin embargo, la aguda, la psicosis aguda, cuando se cambian esos factores estresores, ambientales y sociales, el sujeto vuelve a bajar los niveles de padecimiento. Fíjense lo siguiente, entonces, claro, ¿cómo lo veíamos? Si lo veíamos a través de la composición de la figura, eso en los testes se ve bien claro, si ustedes miran, William Wayne, para hacer una especie de comparación, si ustedes miran, hay una representación, ¿verdad? naturalista en el sentido de la copia de los detalles, de la realidad empírica, ¿verdad? del objeto, y a medida que va avanzando, su enfermedad se va disgregando. Estos son retratos, que lo vamos viendo, es un paciente diagnosticado con esquizofrenia, vemos que inclusive en los test, muchas veces, o inclusive en la entrevista clínica, ellos sienten que la mano se le inflama, se le separa del cuerpo, ¿verdad? Y bueno, y es interesante las reflexiones que ubica aquí, ¿verdad? Que me parece que son muy importantes con respecto a su arte, ¿verdad? El cuadro pretende expresar mi desorientación, y dice aquí, en el retrato del 27 de junio, mi cerebro y mi ego están atravesados por labios, como Cristos en la cruz, incapaz de moverme sin sentir un dolor severo, rabia a causa del miedo, que da paso a la paranoia, podría cambiar la situación, será siempre igual. Espero que mis autorretratos sean un documento de lo que es ser esquizofrénico a finales del siglo XX. Una tableta y un cuarto de episodio. Es decir, ¿qué es lo que está mostrando ahí precisamente? Bueno, ojo que aquellas ideas, ¿ya? Del cuerpo entendido como el organismo, ¿verdad? Y por lo tanto, hay un supuesto saber, en términos lacanianos, ¿verdad? Que interviene, que lo cura, que lo sana, eso es hijo de un pensamiento racionalista, moderno, que implica, ¿verdad? Pensar la salud y la enfermedad en términos dicotómicos, en términos de dos polos, o si está sano, si está enfermo, ¿verdad? La salud es ausencia de enfermedad, de un lado o del otro. Sin embargo, esos conceptos son sumamente cuestionados, por estos nuevos enfoques desde la psicología sobre el campo de la salud mental, ¿verdad? En particular de estos padecimientos mentales. ¿Por qué? Porque no habla de la noción de trastorno, sino de padecimientos, y todos tenemos distintos niveles de padecimiento y de sufrimiento. Por lo tanto, la enfermedad y la salud es parte de un mismo vector. O se está más o menos sano, o se está más o menos enfermo, pero todos pasamos por esos procesos. Por eso cuando dice Cabrerita padecimiento cítico, en particular está hablando de un sujeto absolutamente normal. Todos tenemos padecimientos cíticos. Entonces, fíjense lo interesante. Dicho esto, ese contexto de sistema de creencias, de representaciones sociales que entran en juego, y que, bueno, ¡ah, ojo! Que esto no se ha terminado. En la ley del 2017, la ley de salud mental, hay una disputa entre la Asociación de Psiquiatría del Uruguay que habla de la ley de trastorno, ¿verdad? Y el campo de la psicología que él quiere eliminar precisamente ese término. Y eso no es nada menor, porque como enunciamos la realidad, ¿cómo la producimos? Bueno, fíjense lo interesante. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros vemos este relato organicista, ¿verdad? Nosotros podíamos fácilmente trasladarlos a la producción artística de Cabrerita. Si nosotros miramos esas primeras obras de la década del 30, del 35, del 40, ¿verdad? Con esas niñas rígidas, con esas niñas bien estructuradas, con la composición aurea, con cierto autocontrol, ¿verdad? Con esa severidad de ritmos, ¿verdad? Vemos la proporción aurea, esto lo toma de Torres García, la cual asiste de manera informal a su taller. Vamos a retomar todo. Déjenme ver un poquito la hora actual. Bueno, fíjense lo interesante. A medida, podríamos decir, a partir de ese relato, que su evolución, la evolución de la enfermedad se va agudizando en su proceso de su psiquiatrización, la imagen se va digregando. Podríamos decir que su enfermedad avanza y, bueno, evidentemente, eso afecta sus habilidades visoespaciales, visoconstructivas y aparecen estas imágenes que, en cierta forma, dan cuenta de ese proceso de deterioro de la personalidad. Bueno, yo diría que esto es una visión absolutamente simplista, ¿verdad? Para poder analizar, para poder aproximarnos, ¿verdad? Para poder tener un diálogo estético con la obra de Cabrerita, ¿verdad? Fíjense lo interesante, miren, esto es un claro, si nosotros miramos estos dibujos, ¿verdad? Bueno, en cierta forma, esa pérdida, ¿verdad? De la noción de sujeto, ¿verdad? plásticamente se visualiza a través de la verdad, de esas formas. Bueno, fíjense lo interesante, esto es una figura hecha por un test, ¿verdad? De la dibujo de la figura humana realizado por una persona con compadecimiento de esquizofrenia, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Fíjense lo interesante, no tiene nada que ver con la propuesta plástica de Cabrerita, ¿verdad? Bueno, con respecto a cómo la construcción de la locura es una construcción histórica, ¿verdad? Y va cambiando los distintos tiempos históricos, esto lo podemos ver plasmado en distintas obras de arte, ¿verdad? Yo que sé, en la antigüedad y occidente se vinculaba precisamente la locura con lo demoníaco, ¿verdad? Bueno, después Hipócrates habla del desequilibrio, ¿verdad? De los desequilibrios de los líquidos del cuerpo, ahí hablaba de los humores, ¿verdad? Bueno, la edad media se lo vincula con la lepra, con la epilepsia, la locura, ¿verdad? Es decir, fíjense lo interesante, los leprarios eran los lugares de encierro que después fueron destinados a las personas anormales, a los pesas, todo eso está en la historia de la locura de Foucault, ahí lo pueden, es un libro más que conocido, ¿verdad? En el Renacimiento, fíjense lo interesante, hay una encarnación, ¿verdad? Del mal, se los aíslas en los hospitales, hay hospitales, se los aísla, pero no hay tratamiento terapéutico. Bueno, yo les voy a decir, ¿verdad? 1950, 1960, casi, yo qué sé, 1500, casi 400 años después, no había terapéutica ninguna. Susana me contaba que los pabellones estaban absolutamente sin puerta, comían con la mano, estaban absolutamente con harapos vestidos, es decir, ahí no había uno que no se, entre comillas, enloqueciera, pero no es una locura congénita que viene, sino es una construcción, ¿verdad? De los distintos dispositivos que van conformando esa locura. Bueno, ¿qué papel juega el arte en ese sentido, en particular, en Cabrerita, es lo que vamos a intentar definir, ¿verdad? Verbo. Definir, no hablar sobre eso, ¿verdad? Bueno, fíjense lo siguiente, en el siglo XVII, bueno, ya comienzan a haber estudios sobre las estructuras cerebrales, sobre el sistema nervioso, aparecen ciertas terapéuticas, pero de orden moral, ¿verdad? Fili Pinel, el padre un poco de la psiquiatría en el siglo XVIII, ahí hay, hace énfasis también en los factores hereditarios, pero también ambientales, ¿verdad? Aparecen las clasificaciones, las manías, melancolías, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, esto, dicho a grandes brochazos, empieza a recorrer su propio camino, la psicología experimental, hasta que en el 20, el psicoanálisis, hay una ruptura muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscan factores que van más allá del orgánico en la producción de esas locuras, ¿verdad? Fíjense lo interesante, ya en el XVII comienza a formarse los primeros manuales de diagnósticos, y estadísticos de trastornos mentales, los famosos DSM-4, DSM-5, las distintas versiones, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, en la primera versión, la primera versión fue el del XVII, pero la más divulgada fue el 52 y 68, ¿verdad? Hablaba de la homosexualidad como un comportamiento sociópata, ¿verdad? Y la esquizofrenia era igual a autismo, ¿verdad? Ustedes vayan observando precisamente, bueno, para los ojos de la época, cómo se construían esas creencias o esas representaciones, ¿verdad? Fíjense lo interesante, porque acá, en el Uruguay, bueno, cuando hablamos de los 60, que la esquizofrenia es igual a autismo, ¿verdad? Estamos hablando en el momento que el propio Cabrerita es internado, ¿verdad? Es en ese contexto, si bien aquí no llegaron con la inmediatez como se puede llegar ahora a estos manuales, ¿verdad? Bueno, fíjense lo interesante, en el año 80, ¿verdad? Hay un aumento de la popularidad de estos manuales, ¿verdad? Bueno, donde reducen los aspectos subjetivos del padecimiento, las condiciones de trayectoria de vida, social, ambiental, ¿verdad? Bueno, son en función de esas visiones de corte orgánica, un reaccionista de lo que es un sujeto, ¿verdad? Fíjense en lo interesante, bueno, ejemplos de esto de las prácticas de terapéutica eran las lógicas de encierro, ¿verdad? De anormal, de sacarlos, ¿verdad? Bueno, ahí vemos precisamente una de las pinturas de Goya que puede ser trabajada, ¿verdad? Como el corral de los locos, ¿verdad? Vemos acá, acá, esto es el, ¿cómo es? En el, Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, ¿verdad? Funcionaba con una especie de maricomio, aquí peleando desnudos, el guardia azotando y este personaje de la izquierda mirándonos con esa cara absolutamente horrorizada, ¿verdad? En un patio absolutamente ahí definido, ¿verdad? Bueno, ahí miren la ilustración del maníaco, ¿verdad? De Sir Charles Bell, ¿verdad? Decir, bueno, la lógica de encierro, los grillé, las encheciones, ¿verdad? Esas, lo anormal, lo que se sale de la norma, ¿verdad? Fíjense lo interesante, esto también lo vemos en las pinturas en la Casa de los Locos, otra de las pinturas de Goya, una serie de cuatro pinturas, donde acá ya aparece lo que es la representación del poder, ¿verdad? Hay una parodia del poder, acá está figura representando al poder religioso con esta especie de tiara, ¿verdad? Y hay una tiara papala, a eso me refiero, bueno, acá este soldado con este tricornio, ¿verdad? y aquí está representado, pero siempre con esa idea de, bueno, este es el que está de espalda, ¿verdad? Con una especie de pitón, ¿verdad? Que hace de picador, vendría a ser una especie de metáfora visual de lo que es el pueblo del Bazán, etcétera, etcétera, bueno, la dimensión sexual, la dimensión aquí oscura, ¿verdad? También tiene que ver con esas lógicas de encierro, ¿verdad? Bueno, pero fíjense en lo interesante, ¿por qué? Porque recuerdan aquello que el arte en cierta forma de un palmetazo, ¿verdad? Ya llega un poco más rápido que el psicoanálisis, ¿verdad? Según lo planteaba Freud. Ferdinand Holder, miren, la pintura, los cansados de la vida. Ah, bueno, entonces, miren lo interesante, ya hay un componente que va más allá del orgánico, ¿está? Ese cansancio, ese padecimiento, ese sufrimiento, o esas decepciones, ¿verdad? Decepciones del alma, esas decepciones de Ferdinand Holder, almas, mentes, espíritus, ¿verdad? Ya ingresa un componente de carácter social, ¿verdad? Voy a retomar un poquito acá, y voy a compartir de nuevo, porque así, porque hay un cuadrito ahí que no estoy viendo las diapositivas, ahora sí veo mejor, ¿está? Fíjense lo interesante, pero, a ver, retornemos a Cabrerita una vez que ya tenemos estas nociones, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, bueno, esto es, es algunas características, ¿verdad? Son definiciones de los manuales, no los voy a leer ahora, ¿está? En una psicosis crónica que altura progresivamente la personalidad, donde el sujeto sexa de construirse un mundo en comunicación con los demás, ¿está? Para perderse en un pensamiento autístico, es en un caos imaginario, evoluciona hacia un déficit, a una disociación, lo que decíamos, de la personalidad, pero esto es una forma de concebir ese padecimiento, ¿está? Síndromes negativos, síndromes positivos, ¿verdad? Aparecen ideas de sentimientos positivos, que significa que se agregan, ¿verdad? Ideas delirantes, ¿verdad? Voces alucinatorias con control de mando, es terrible, no hay nada de la locura, no tiene nada, eso como creó el romanticismo de genio creador que pasa por encima de la ceguera en su época, no tiene nada, se sufre, se sufre muchísimo, ¿está? Pero esto es un encuadre, esto es una forma de cómo se construye un sujeto, ¿está? Y si uno tiene estas ideas delirantes, alucinaciones, lenguajes desorganizados, general, ¿cómo es? Comportamiento, catatónicas, síntomas negativos, bueno, coincide con el manual, ya viene la etiqueta, por lo general los psicólogos por lo general nunca ponen etiqueta, ¿está? No, hablamos de lo que les pasa, ¿verdad? Siempre en ese proceso de copensar con el mundo, pero espere, voy a adelantar un poquito esto, así ya no, bueno, tapavitro, eso es lo que decíamos, eso es lo que decía Pablo Tiago Roca, ¿verdad? Que ustedes en el catálogo lo pueden encontrar, bueno, fíjense lo siguiente, rápidamente retomando algunos aspectos biográficos, ¿verdad? Yo les decía que él, en cierta forma, tiene formación artística, ¿verdad? Él asiste a la escuela José Pedro Varela, pasa todo el día pintando, la maestra lo va, le llama la atención, es testimonio de su amigo, el escritor y poeta Mario García, ¿verdad? Sobre la vida cabrerita, pero el punto es que él tiene formación académica, vamos a decir, entre comillas, no formal, ¿verdad? Asiste al taller de Gilberto Bellini, ¿verdad? Trabaja con Carlos Serrano, con Carlos Prebosti, concurre al Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? La Universidad del Trabajo de Uruguay, ¿verdad? Estaba a cargo de la figura de Guillermo Laborde, ¿verdad? En el círculo, fíjense lo interesante, y es decir, es espectacular, las telas, las pinturas que él hace, los óleos, ¿verdad? Con un tratamiento absolutamente de la técnica verosímil, naturalista, realista, como ustedes quieran llamarla, tratándose de la realidad empírica, es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Lo cual significa precisamente que esta, esta es una opción plástica que hace él, no tiene nada que ver con su trayectoria, ¿verdad? De, ¿cómo es? De, 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 bueno, de pérdida de habilidades visoespaciales o visoconstructivas, ¿verdad? Esa mirador de Picasso, de, de Torres García, de Barradas, y miren lo, lo interesante me voy a detener con Torres García, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros podemos ver en esa primera etapa ciertos elementos, a ver esto que me va para adelante, ahí está, ¿verdad? Ciertos elementos de la, de la escuela, Torres García, ¿verdad? El taller, Torres García, ¿verdad? En cuanto a la proporción aurea, el planismo, la geometrización de la figura, ¿verdad? Este, fíjense en lo interesante, él toma eso, pero después rápidamente lo, 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 abandona esos aspectos formales, pero no aspectos de la teoría, del universalismo constructivo, que es muy interesante, ¿verdad? Ustedes recuerdan rápidamente, estas son imágenes tomadas de la exposición de Tiago Roca, cuando hubo acá en el 2019 en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿creen que se me perdió el reloj? Ay, que tengo que apurar un poco la cosa. Bueno, fíjense lo interesante, ¿verdad? Ustedes saben que en la propuesta, ¿verdad? Aparente y lo concreto en el arte, ahí deja explícitamente, claramente, sus ideas, ¿verdad? de que van a ser una fuerte influencia en Cabrerita, ¿verdad? Cuando el propio Torre García señala que las líneas, los colores y las formas valen por sí mismos, son algo concreto, se representan a sí mismos, ¿verdad? Pertenecen al plano estético, ¿verdad? No valen por lo que, por la mímesis, por lo que representan, no, no, tienen un valor por sí mismos, ¿verdad? Y lo decía, es más, desde ese plano estético, precisamente, se conduce hacia una realidad más profunda, que tiene que ver con la dimensión del creador, del artista, que pueda transmitir su emoción, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante, esta idea, que las líneas, colores y formas, por eso decía, esto es un arte concreto, ¿verdad? Líneas, colores, formas, valen por sí mismos, no por lo que representan de la realidad empírica, no por lo que mimetizan, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si nosotros lo vinculamos con la figura de la niña, ¿tá? Muchos se atribuyen la idea de una niña que conoció, ¿verdad? María Noel Schuetz, ¿tá? Y que, bueno, que quedó registrada esa huella psíquica, ¿verdad? Y que en realidad, bueno, hubo una representación de esa niña, ¿verdad? Como una forma de lidiar con sus deseos escindidos, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eso sí es pseudo psicologizar una pintura, ¿verdad? Fíjense lo interesante, porque estas ideas, ¿verdad? De que la niña, es más, el propio Cabrerita, cuando le pintaban, ¿verdad? Le decían, bueno, ¿pero qué significa esas niñas? Él decía, bueno, no, no, son poemas, decía él, ¿verdad? Esto es muy interesante, porque después lo vamos a articular, ya lo vamos a articular por razones de tiempo, con una, con una idea fuerza que proviene del psicoanálisis lacanial, ¿verdad? Que tiene que ver con una noción que es tomada, precisamente, de Ferdinand Cisur, que es la noción de significante, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a seguir un poquito más, ¿verdad? Es decir, no, no, ese proceso de abstracción, por eso él decía, ¿verdad? Torre García, y de la cual toma también Cabrerita, ¿verdad? De donde yo separo eso de la realidad, tomo y construyo una realidad más profunda, ¿verdad? En ese sentido. Esperen que voy avanzando un poquito más, así. Mis pinturas, ante todo, son geométricas, es decir, tienen un fundamento en la realización que se basa en el fructo de un análisis hecho con el pensamiento y la conciencia. ¿verdad? Miren, Torre García, decía una personalidad enigmática y por esta razón, por esta razón completamente independiente, y si no está con la realidad ni con ninguna escuela, es tan solo el mismo. Pero miremos ahora su obra desde un punto de vista plástico, que es lo que debe interesarnos, y entonces debemos decir, es un pintor. Bueno, a ver, ¿qué podemos dar luz con eso, verdad? Bueno, fíjense en lo interesante. ¿Qué representás, Cabrerita? Lo que yo le decía hace un ratito, ¿verdad? Es una entrevista que le hacía Margarita Mora y Raúl Zaffaroni en el año 92. Es poesía, repite, ¿verdad? Repite riendo. Si ustedes miran, las manos cruzadas, ¿verdad? Los ojos, la mirada hierática, toda esa proporción, y sin embargo, a medida, cuando avanza precisamente en esa etapa de licuación, en esa etapa de, bueno, por demás está decir, ¿verdad? Que a diferencia, ¿verdad? De, 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 quiso presentar con una especie de Van Gogh criollo, pero a diferencia de, de Van Gogh, ¿verdad? Este, Cabrieta es un artista reconocido, ¿verdad? Es decir, premiado, ¿verdad? Este, en el salón municipal, en el quinto salón municipal del Museo Blanes, ¿verdad? Dispone en el Ateneo, en la Asociación Cristiana, medalla de bronce, precisamente en la, ¿cómo era que se llamaba? El décimo salón de, nacional de, de pintura, acuarela y escultura, ¿verdad? Es decir, un artista reconocido, ¿verdad? Mira lo interesante, que en la exposición que se hace en la Sala de Artes y Letras del país, en la década del 60, Santiago Vitueira, Vitueira, perdón, hace toda una reivindicación, ¿verdad? Pero una reivindicación desde el plano de vista estético, formal, ¿verdad? Bueno, dueño de un mensaje propio, caída de desgracia, bueno, ¿verdad? Frente al oscuro, desconocido. Esto es en el 60, en el momento de su internación y el momento más duro de su internación. Y si vemos sus, estas pinturas que ya corresponden a ese proceso de transición, ¿verdad? Y de psiquiatrización, vemos como las miradas, ¿verdad? Se van cargando de expresividad, la pincelada se vuelve más suelta, cambia la tonalidad de las pinturas, se carga de expresión, ¿verdad? Miren, miren esas pinturas, ¿verdad? Bueno, ahí decía, esto es un reportaje que aparece, ¿verdad? Ahí en marcha, ¿verdad? En el año 65, dice, ocasionalmente lo dejan salir con otros internos a ver muestras de arte y recibe visitas de conocidos y artistas, ¿verdad? Alejandro Casares, Gerardo Ruiz, Oscar Prato, María Esther Guilio, que es la que va a dar cuenta, ¿verdad? De este relato, que se encuentran con dificultades para acceder a la entrevista. Un funcionario asegura que no vale la pena ver a Cabrerita porque no va a querer hablarle ni levantarse, pasa semanas callado. Pero Cabrerita, accede y Guilio, que lo conocía de joven, afirma, hablamos como podríamos hacerlo usted y yo si ahora estuviéramos frente a frente. Este relato coincide con otros relatos como de Palomé, ¿verdad? El profesor y director del IPA que lo conoció, ¿verdad? Personalmente, o con los relatos de Susana Estebarina, ¿verdad? Que era una doctora de práctica que le llevaba hojitas de garbanzo ahí y se iban entre los árboles a charlar y era una persona de más amable, de más correcta. Uno generaba empatía rápidamente con él. Sin embargo, había días que, por ejemplo, mantenía la boca, comida en la boca durante días o se ocultaba en la cama y sin ningún movimiento no se comunicaba con nadie. Pero claro, que uno observa esas conductas y evita teorías inmediatamente, si mira los manuales, inmediatamente lo encorseta o la etiqueta dentro de esos cuadros de trastornos mentales, ¿verdad? Sin embargo, si uno hace un análisis más profundo, ¿verdad? Cerca de la dimensión social, cultural, psicológica que entran en juego, pero claro, ¿cómo no van a responder con esas conductas evitatorias frente a las atrocidades que está viviendo? Yo les invito a que vayan al Museo Vilar de Boa y Cecilia Baroni los va a atender, bárbaro, ¿verdad? Es una mazmorra de un castillo los dispositivos que tienen para curar el cuerpo, para controlar el cuerpo, ¿verdad? Bueno, esperen que voy a adelantar un poquito. Miren esa licuación de sus obras, evidentemente aquí hay un decir, ¿verdad? Y todo decir se dice desde un lugar y en un contexto donde estos hospitales monovalentes, ¿verdad? Hospitales con lógicas de encierro, ¿verdad? Donde se diagrama desde una disciplina que no contempla el decir del otro, que acalla del otro. El otro no tiene un saber sobre sí mismo. Hay un supuesto saber que es el especialista y que dice tú tienes esto, tu vida es esto, y por lo tanto la solución es esta, el sujeto no participa en nada de eso, ¿verdad? Bueno, no se empodera de su propio proceso. Fíjense lo interesante. Ay, siete menos cinco, bueno, espero acelerar un poquito así, siete y cuarto, abro un poquito para las preguntas y bueno, los comentarios, reflexiones, etcétera, ¿verdad? Fíjense lo interesante, porque aquella idea que nosotros hablamos de Torres García, ¿verdad? Que línea, color, forma, ¿verdad? Valen por sí mismo, ¿verdad? No por lo que representan de la realidad empírica, ¿verdad? Nosotros podemos articularlos con un concepto que proviene del psicoanálisis lacaniano, que en realidad es tomado de Fernidar Cisur, que es precisamente la idea del signo lingüístico, esto que apareció en el curso de lingüística, ¿verdad? No recuerdo bien la fecha, fue al comienzo del siglo XX, ¿verdad? El signo lingüístico, que, el signo lingüístico no es un nombre que le ponemos a una cosa, no decimos mesa y mesa, sino es un concepto, ¿verdad? Un concepto que le ponemos a una imagen acústica, ¿verdad? Y cuando hablamos de imagen acústica, no es el sonido material, físico, sino es la huella psíquica, es la imagen sensorial, ¿verdad? Ferdinand Cisur dice que, bueno, en el signo lingüístico encontramos el soporte, ¿verdad? El significante, ¿verdad? Y ese significante tiene un significado, ¿se comprende? El concepto, ¿verdad? Lo que le da forma a ese significante, ¿verdad? Hay una relación, fíjense, el significado es el contenido del significante, aquí lo vemos claramente, hay una relación, Lacan sostiene que un significante no apunta a un significado, que un significante, ¿verdad? Es decir, el soporte, el concepto, ¿verdad? Este, apunta, no un significado, sino apunta a otro significante. A ver, Mauro, ¿cómo lo trasladamos al tema de la pintura? Bueno, esa niña, ¿verdad? No está, su contenido, su concepto, no es la niña, María, no es yo, o las hijas de Luz y Parrilla, o la propia Luz y Parrilla, no, no, tiene otro significante, ¿verdad? Tiene un significante propio, ¿verdad? El sentido de ese significante, de ese soporte, se lo va a encontrar en relación con otro significante, ¿verdad? Y esto es muy interesante, de ahí su famosa expresión, ¿verdad? El inconsciente se estructura como un lenguaje, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el significante se va a encontrar en relación con otra cadena de significantes, y es en esa cadena de significantes donde nosotros podemos encontrar el sentido, ¿verdad? Esto me parece sumamente interesante, la niña, el soporte, la imagen niña, es un significante que se desprende del concepto, se desprende de María Anuel, o de la que quieran, y esa niña tiene relación con otras niñas, el significante artista está en relación con el significante precisamente de persona psiquiatrizada, y en esa articulación de significante nosotros podemos aproximarnos a encontrar sentidos, o hablar en torno a esos sentidos, ¿verdad? que esto lo voy a pasar rápidamente porque si no no me da el tiempo, en una época fue para mí algo grande es jugar con los sentidos, esto es tratado sobre mi pintura, decía, esto es un documento que lo encuentran en el catálogo de las obras de la exposición de, ¿cómo es? de Pablo Diabo Roque, ¿está? Hay una expresión que dice, en una época fue para mí algo grande jugar con los sentidos, yo buscaba anormalizarme, salirme de la norma, vivir la vida en esos planos porque aquella moral mía, mejor dicho, el concepto que yo tenía a la misma, residía en la averiguación de estados complejamente patológicos y abstractos, por eso es esa forma de ver las cosas, fíjense en lo interesante, entonces acá ya no hablamos de un síndrome, acá no hablamos precisamente de una enfermedad cerebral congénita de proteínas, ¿verdad? que no copian y logran codificar, ¿verdad? la comunicación entre las neuronas, ¿verdad? no, 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 estamos hablando precisamente de algo que se dirime en el plano consciente pero esos procesos sí que se dirimen también en el plano del inconsciente. Siete menos cinco, voy a hacer muy bien y después así abro las preguntas. Fíjense lo interesante, ese libro se llama de Recalcati y se llama Las tres estéticas de Lacan, ¿está? Voy a aplicar rápidamente para, ojo, esto no es para encontrar la verdad sino para poder aproximarnos en torno a encontrar un sentido a esas obras, ¿verdad? La producción precisamente de este gran artista. Dice que Lacan plantea que todo sujeto ¿verdad? en su producción contiene tres registros psíquicos anudados como un nudo borromeo. Uno es lo real, esto ya igual lo conocen simplemente para rápidamente tener algunas nociones. Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Esos tres que están anudados ahí en un nudo borromeo, ¿verdad? Es decir, están enlazados y uno se desenlaza se desenlaza a los otros dos. Fíjense lo interesante, en lo real es lo no simbolizado del sujeto, lo que el sujeto no puede imaginar, lo que no puede simbolizar, es lo inconceptuable, ¿está? Es lo indeterminado, lo incontrolable. Hace fracasar todo saber, acá no hay posibilidad, ¿está? Inclusive, lo real es todo aquello que no pasa por el lenguaje, es aquello que no habla, ¿está? Fíjense lo interesante, ese es uno de los registros. El otro registro es el registro simbólico, ¿está? En la constitución, ¿verdad? De la estructura psíquica del individuo encontramos estos tres registros. El registro simbólico tiene que ver con las reglas, con los sentidos, con los hábitos que nos acosan sin nosotros saberlo, ¿verdad? Esa red de reglas y presuposiciones, ¿está? Precisamente que nos van configurando, ¿está? Esas reglas que me acosan sin saberlo. Lacan lo llama el otro, ¿está? El otro es algo insustancial, ¿está? Solamente se transforma en sustancia cuando creemos en ella. ¿está? Fíjense lo interesante, pues, en determinadas formas de vida, de creencias, de representaciones, bueno, eso precisamente, esas reglas, ¿verdad? Por eso esa idea, ¿verdad? Que el inconsciente se estructura como un lenguaje, pero ese lenguaje es introyectado por el otro. El sujeto es previo al organismo. Fíjense lo siguiente, antes de nacer ya hay una familia que nos espera, nos da un nombre, nos da una institución, y de ahí ya nos va generando un recorrido y una serie de comportamientos, hábitos, ¿verdad? Que nosotros vamos simbolizando, pero siempre a través del otro, mediamos a través del otro. Fíjense lo interesante, y es en ese plano simbólico donde el sujeto se encuentra con el organismo, ¿verdad? Es interesante esa idea. Pero fíjense lo interesante, el ser del sujeto se encuentra en lo real, y el ser es inaprensible para el mundo de lo simbólico. Entonces ya le vamos a encontrar un poco más de sentido precisamente, ¿verdad? Fíjense, y esto es muy importante, el otro existe en la medida que los sujetos actúan como si ese otro existiera, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, y ese otro es lo que nos construye la ley, ¿verdad? Que bueno, a través de la función paterna, ¿verdad? Nos organiza nuestros psiquimos, no me refiero a la ley jurídica, sino a la ley psíquica, ¿verdad? Es decir, ese lenguaje que es lo que nos configura a nosotros, ¿verdad? Está mediado precisamente por ese otro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay otro plano, el plano imaginario, estamos bien, ese registro, no plano, ¿verdad? Ese registro imaginario es donde están las huellas psíquicas, ¿se acuerdan de aquello que hablábamos primero, ¿verdad? El mundo, son estímulos, esos estímulos a través de la percepción dejan nuestras huellas psíquicas, Freud lo va a decir, luego vuelve, viene del periodo infantil, ¿verdad? De uno a tres años, ¿verdad? Nos viene la, ¿cómo es? La, perdemos la memoria, ¿verdad? De aquellas primeras vivencias de satisfacción en el plano consciente, pero esas siguen operando a través de toda nuestra vida en el plano inconsciente, ¿verdad? Esas huellas némicas, ahora me acordé del nombre, ¿verdad? Esas huellas némicas, de esos primeros momentos, esas primeras vivencias de satisfacción, ¿verdad? Quedan registradas en nuestro plano inconsciente y siempre quieren pulsionar, quieren salir, quieren buscar su objeto de satisfacción, ¿verdad? Y de ahí plantea precisamente su mención de compulsión por repetición, la pulsión que es distinto al instinto, que es distinto para diferenciarnos de la naturaleza, ¿verdad? Precisamente siempre busca la satisfacción en una meta, ¿verdad? Bueno, fíjense lo siguiente, y en ese orden se va constituyendo lo imaginario, precisamente, ese espacio psíquico que se compone por esas imágenes, ¿verdad? Que provienen de los sentidos y de los movimientos del otro, ¿verdad? Miren lo que dice Miguel Aguiar, ¿verdad? Uno de sus amigos, Manuel, no es Miguel, ¿verdad? Lo que le interesaba a Cabrerita era sumergirse en la hoja en blanco en donde podían surgir niñas o princesas rubias sin que él supiera cómo o por qué tenían miradas azoradas, ¿verdad? A ver, tenía una sensibilidad muy singular, es decir, las obras, ese sentido de atesoramiento, de acumulación, no lo tenía para nada, es decir, cuando le llevaban las obras, sí, estas son mías, yo qué sé, no sé si son mías, o andaba con él abajo el brazo, las dejaban en alguna pieza, una pensión, se olvidaba, las dejaba, él estaba enfocado en su proceso de creación y los efectos que generaba el cuadro en su psiquis, ¿verdad? Cuando vendía alguna o le daban unos pesos y ahí compraba una media luna, hay un testimonio muy lindo, idea vilariño que salió en la lupa de brecha ya en el año 92, donde comía unas empanadas, media lunas ahí en el solo cabana, algunos cafés, quedaba siempre por fuera del círculo ahí de esa generación de 45, los saludaba, pero siempre un poco hay una distancia que es interesante para después charlar con Tiago Roca, ¿verdad? Es decir, no tenía sentido acumulación, no tenía el sentido mínimo del uso del dinero, es una sensibilidad muy singular precisamente, pero eso dista mucho de ser sano o enfermo mentalmente. Fíjense en lo interesante, bueno, perdón que me fui ahora donde estaba, ¿está? Bueno, pero fíjense lo interesante, Miguel Ayar contribuye con esa idea, creo que su ser siempre fue más fuerte que su saber, ¿está? Aquel pez silencioso, suave, anunciaba cortésmente sus movimientos, su timidez lo protegía y protegía inconscientemente su mundo del otro, el de afuera, el de las categorías u otras, el de aparecer, el de la lucha, el de la habilidad del oficio pictórico, el de la carrera artística, creo que su ser fue siempre más fuerte que su saber, recuerden que en términos lacañanos, el ser es irreductible al saber, ¿está? siempre hay algo de la representación que queda por fuera precisamente de ese ser que se encuentra precisamente en la dimensión real y que en su niñez y adolescencia nada fue más importante para él que un sentir y un relacionarse con el mundo por tempranos mecanismos de emulación, la competencia, la mentira, la hipocresía, la ansia de posesión, en suma, nunca aprendieron precisamente, ahí me quedo cortada, en su forma de sentir, ¿verdad? Fíjense lo interesante, esto voy a adelantar un poquito acá, porque si no, no me da el tiempo, son fichas ahí con las que aburro a mis estudiantes cuando se las leo, así, bueno, está, rápidamente, a ver, las tres estéticas de Lacan no son tres teorías completas sobre el arte, vamos un poco acá, así vamos con el circulito acá, ¿está? Si no, son tres tópicas, ¿está? Y plantean estas teorías, ¿dónde ubican al arte, ¿verdad? En una relación determinante del sujeto con lo real, ¿está? Es decir, cuidado, siempre hay que verlo que Lacan no le interesa hacer una teoría de estética del arte, ¿verdad? Si no, lo mira como una práctica simbólica de un abordaje clínico, más que nada, ¿verdad? A él no le interesa como discurso completo, sino como una práctica simbólica, mira la práctica artística como una práctica simbólica. Y la primera estética es la estética del vacío en la denominación, ¿verdad? Fíjense, lo siguiente, esto está en el seminario siete, Lacan es impenetrable, siempre necesitan mediadores, porque en un seminario dice una cosa, en otro, otra, y se desvice, y bueno, ¿está? Fíjense lo que decíamos, aparece una dimensión, ¿está? Que no es reductible a la del significante, ¿está? Y fíjense lo interesante, gracias a esa irreductibilidad, a esa irresistencia de lo real, se constituye un lugar del vacío, del vacío en esa representación del sujeto, y el arte bordea ese vacío central de la cosa, ¿está? La estética del vacío es una estética de lo real, ¿está? Por eso decíamos que para Lacan, dicho rápidamente, ¿verdad? O de manera más gráfica, el arte es como un borde, un borde que llega hasta ese vacío, al vacío de la cosa, ¿está? La cosa es irrepresentable, es imaginable, ¿verdad? Claro, ahí entraría una contradicción, porque si la representación cosa de Freud se aloja en el inconsciente, ¿está? Como un lenguaje, ahí queda, no, no, ¿está? Lo que sucede que la cosa, en la palabra alemana, tiene dos acepciones, ¿está? Utiliza Freud, diezache y dasdien, ¿está? Diezache es la representación simbólica, y dasdien es la muda realidad, la cosa es imposible imaginarlo, ¿está? Fíjense lo interesante, ni siquiera el lenguaje, el lenguaje recorta algunos aspectos de la cosa, ¿está? Pero recordemos, el ser no está en el saber, y esa cosa, ¿está? Esa cosa, ¿está? Después del, del seminario de los años 60 va a hablar del objeto A, ¿está? Que él la denomina la causa del deseo, la causa de las pasiones, la meta de la pulsión, la pulsión solamente puede rodear a esa cosa, ¿está? A esa cosa, ¿verdad? Que queda, este, precisamente en ese sentido, ¿verdad? El objeto imaginario, la cosa no es el objeto imaginario, sino en lo real, ¿está? Y por lo tanto, el sujeto es lo que representa ese significante para otro ser significante, y por lo tanto, no puede ser más que representado, ¿verdad? Fíjense lo, lo, lo interesante, esto ahora después vemos cómo lo aplicamos al esquema de la pintura, ¿verdad? Esa niña tiene que ver con algo que eleva el goce cabrerita de lo real de la cosa, ¿está? En una imagen que se le parece a la cosa sin ser la cosa en sí. Fíjense, esto me parece muy interesante, ¿verdad? Por lo tanto, la imagen, pintura, el objeto representado, no es tanto está en relación con el objeto de la naturaleza, la niña, sino está en relación con el vacío de la cosa. Eso me pareció muy interesante en ese planteamiento de Cabrerita a través de su pintura. La estética anamórfica, ¿está? que habla Lacan precisamente, ¿verdad? Que habla de la función cuadro, ¿está? La función cuadro habla precisamente de cómo esa función presentifica lo que es irrepresentable, ¿está? Fíjense lo interesante, ya no es el sujeto el que contempla la obra, ¿está? Sino precisamente es la exterioridad de la obra la que aferra al sujeto. Esto me pareció muy interesante porque el sujeto ahora es un ser atrapado por la obra, ¿está? No es una caída en el vórtice de la cosa como planteaba la primera vez, no, no, ¿está? Es el ojo que encuentra el placer de ser atrapado ¿está? Para lograr el abandono y la pacificación. ¿Vieron cuando alguien en un texto decía precisamente de la obra, ¿está? Ahí está. Lo que le interesa es precisamente el proceso de creación y los efectos que ni siquiera él sabe que puede tener la mirada de esas niñas, ¿verdad? Bueno, eso queda atrapado precisamente como pacificación siguiendo este marco teórico, ¿verdad? Que no significa que sea así, ¿verdad? Sino que contribuye a tener otra mirada, ¿verdad? ¿Está? Bueno, y la última estética se trata de una teoría o una estética ¿verdad? Que la llama la estética de la singularidad. Fíjense lo siguiente y esa singularidad tiene que ver con la necesidad de separarse del sujeto de la sombra simbólica del otro, ¿está? Hay un momento, Bachman habla de espacio íntimo, que el sujeto se tiene que separar, quiere separarse precisamente de qué, del otro, ¿está? De la simbolización del otro, ¿está? Y lo hace a través del camino del encuentro con lo real, ¿está? Bueno, esto muchas veces en ciertas clínicas hablan, ¿está? Que lo que diferencia al pensamiento psicótico, al pensamiento creativo de un artista, bueno, que el psicótico cae en la realidad, en lo real, no la realidad, en lo real y no retorna. El artista tiene la capacidad de retornar, ¿verdad? Al plano de lo simbólico, al registro de lo simbólico, ¿verdad? Hay una necesidad de la separación, ¿está? Fíjense lo interesante, y bueno, fíjense lo siguiente, en el plano, la necesidad de la castración de esa máscara simbólica, ¿verdad? Precisamente de la que habla Lacan, precisamente, aquí lo vemos, esto lo que quiere decir la diafamada castración simbólica, la castración que ocurre por el solo hecho de estar sujeto al orden simbólico, asumiendo una máscara simbólica, el psiquiatrizado, ¿verdad? El institucionalizado, ¿verdad? El anormal, la castración es la distancia entre lo que soy en lo inmediato y el título simbólico que me confiere cierto estatus y autoridad. El sujeto nunca puede identificarse completamente con su máscara simbólica, con su título. La historia, la histeria, perdón, se define como el cuestionamiento por parte del sujeto de su investidura simbólica. Lacan identifica la histeria con la neurosis. ¿Por qué soy lo que soy? La histeria surge cuando el sujeto comienza a cuestionarse o a sentirse incómodo con su identidad simbólica. Esto es tomado de psicoanalista y filósofo. ¿Cómo leer a Lacan? Y redondeo y termino. Así abro por lo menos unos minutos y contesto algunas preguntas, comentarios, o reflexiones que ustedes quieran hacer. Bueno, fíjense en lo siguiente. Algunas ideas, ¿verdad? Es cierto que esto puede confundirse con cierto legado kantiano, ¿verdad? de que el arte como que busca una profunda o más elevada, ¿verdad? Verdad que está por encima del conocimiento científico y busca una verdad absoluta, eterna, ¿verdad? Pero no hace referencia a esas verdades. Fíjense en lo interesante. Siempre esta perspectiva, ¿verdad? El artista como un genio que no podemos acceder al resto mortales. No, no. La verdad que hace referencia no es la realidad como en cuanto a conocimiento, sino la verdad traumática, conflictiva, la de la tensión, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo absoluto, universal, eterno, sino que tiene que ver con esa verdad traumática donde se dirime la conflictiva del sujeto, ¿verdad? Un sujeto que nunca, que tiene un saber que nunca termina de saberse. Por eso es interesante el planteamiento de la cañano, ¿verdad? Que la cura, ¿verdad? No existe y que el objetivo de una psicoterapia, ¿verdad? No es adaptarte socialmente o transformarte en alguien bueno o adaptado socialmente, no, no, es llevarte hasta los atolladeros y al fango del deseo, ¿verdad? Hacia esas coordenadas. El yo debe conquistar el ello, ligar las pulsiones inconscientes y no tengo que atreverme a acceder al lugar de mi verdad. Lo que a mí allí me espera, en el plano de lo real, no es una verdad profunda con la que tengo que identificarme, sino una verdad insoportable con la que tengo que aprender a vivir, ¿verdad? Fíjense en lo interesante y esto me pareció como una dimensión de valoración de la obra de Cabrerita, ¿verdad? Esa, desde este anclaje teórico, ¿verdad? Me pareció sumamente sustancial porque en los 60 se lo reivindicaba, bueno, desde, el artista loco, un significante en relación con el otro, pero el significante 2 es el que le da más peso al significante 1, ¿verdad? Entonces lo loco pesaba más y quedaba ahí, en los 80 había un boom de Cabrerita desde sus aspectos meramente formales, pero me parece que este, desde acá, desde esta psicología del arte, puede contribuir a esa dimensión más iconológica, más integral de la valoración de su obra en cuanto a potenciar esos diálogos en ese espacio intersubjetivo que siempre se produce cuando nosotros nos encontramos con la obra para encontrar nuevos sentidos, resignificar, simbolizar, ¿verdad? Y sobre todo esa idea, ¿verdad? Que nuestro ser escapa a la representación del significante, ¿verdad? Eso me parece muy interesante, ¿verdad? Y bueno, llegar a ese plano, a ese registro de lo real, me parece sumamente, es la dimensión ética del artista con su obra, ¿verdad? Esto un poco termina un poco aquello con Artur Dantos, ¿se acuerdan? Aquello que la valoración del arte, sobre todo haciendo referencia al arte contemporáneo, tiene que ver con la intención del artista. Si la intención del artista es tal y los significados coinciden a partir de un grupo de expertos con la intencionalidad de ese artista, bueno, ese tiene valor artístico esa obra y lo diferencia a las otras obras. Bueno, esa intencionalidad del artista ya, no porque es un saber que no termina de saberse y que se escapa precisamente de esa intencionalidad del plano consciente del sujeto, ¿verdad? Es irreductible a las representaciones, ¿verdad? Bueno, y quería terminar con esto, con esta expresión, dado lo veloz y bueno, los pasos que me he salteado, ¿verdad? Con una magnífica expresión de la obra, la canción de Gaitano Velosa, de Veloso, de cerca nadie es normal. Y yo agregaría si miramos muy de cerca esa normalidad se vive con sufrimiento. No sé si quedó alguien, se fueron todos. Ahí estaban acá. Estamos todos, estamos todos. Usualmente cuando me pasa así en las clases yo creo que termina ahí un mismo. Miren, Mauro que está la luz apagada, se fue todo el mundo, lo veo, pobre. Sabés que no. Mirá, veo a Francisco acá. Bueno, Francisco, ya les voy a entregar las notas del parcial. ¿Está? Es por eso que... No, ya a nosotros hace rato no la diste ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, abro este espacio así de, qué sé yo, de más que nada de reflexión y de comentarios y si hay alguna pregunta estoy seguro que Daniela, Marcel, Didier, encantadísimos se las van a contestar. Así que no sé quién es. Mirá a Mario. Bueno, sí, los escuches y disculpen la velocidad un poco de la exposición. ¿Algún comentario? Marcel, no, no, no esperen a que yo le diga porque yo no. Marcel, Miguel, Miguel también tenía levantado. Miguel levantó primero. Bueno, dale, Miguel. Estuvo buenísima realmente y quería hacer tres comentarios, ¿no? En función de lo que estamos contando. Primero comentar sobre el archivo del hospital de la Rebó que ahí está Magela que es justamente ¿no? Procesitoria, bueno, hace ya, no quiero mentir si ya hace dos o tres años que está en ese emprendimiento a pulmón realmente revisando todo lo que hay ahí. si les interesa pueden ir a dar una mano de paso y hay un montón de cosas para revisar ahí. Lo otro, en parte por algunas imágenes que mostraste y cosas que contaste me hiciste volver en la memoria a fines de los años 90. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes de una parroquia, bueno, no importa esa historia, pero con el grupo de jóvenes a veces salíamos a distintos lados, ¿no? Y un día fuimos al Cotolengo Don Orione que está ahí en la calle Instrucciones casi propios, ¿no? Y bueno, llegamos a la institución, fuimos a distintas partes, recorrimos y uno de los lugares que más me impresionó del edificio justamente era el famoso piso 3 porque tenía instalaciones al mejor estilo mazmorras como las que vos contaste y ya tenían los grilletes y las cartelas que nos dijeron que a veces se tenían que usar, ¿no? Estoy hablando del año 98, 99. Claro, claro, totalmente. Tengo 43 años y eso todavía me impresiona, ¿no? Quedó ahí guardado en la memoria. tengo fuerte. Mirá, Miguel, vos sabés que Susana, esta muchacha que era muy jovencita ya en el año 76 que entreviste, era médica de práctica, ¿viste? O sea que ella estaba para poner una curita o sacar una espina y vos sabés que fue tan fuerte la intensidad de la experiencia, ¿verdad? Que ella dice que cada vez que tiene que ir para esos lados trata de evitar y por la ruta 11. Ahora, tú imaginate la intensidad de la experiencia, ¿verdad? En esa, en la subjetividad en este caso de Cabrerita. La última que quería preguntar es si habías visto la obra de teatro Cabrerita que es magnífica. Está en YouTube también, Miguel. Ah, no sabía. Sí, la grabaron y bueno. no recuerdo bien cómo la pueden buscar ahí que la pueden encontrar, ¿viste? Sí, me agradezco. Interesante, Miguel. Bueno, bien, este, hola Mauro, no me permite abrir el micrófono. Ay, yo no sé cómo hace esas cosas. Ah, bueno, Vanessa, ya vamos a ver mis técnicos cómo lo van a solucionar. No tengo ni idea. Marcela, Alejandra, los escuches, sus comentarios, sus reflexiones, lo que quieras. Bueno, primero, por razones técnicas que yo estaba desde muy temprano, demoré, ya agarré medio empezada la charla. Unos minutitos, unos minutitos, pero todo bien. Bueno, yo no puedo dejar de sentir una sensación de desasosiego ante el tema, no ante la exposición, que me encantó, porque yo vengo de un entorno muy cercano a las cuestiones de salud mental con complicaciones, entonces, es como rozar un poco, yo simbólicamente evito la ruta 11, pero, es un mundo que repele y atrae al mismo tiempo por lo enigmático, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas. Sí, claro. Una, doctor, ¿cuál sería su diagnóstico, su hipótesis del caso Cabrerita, en base a todo lo que ha, cómo lo podría sintetizar? Esa es la pregunta uno, no sé si en lo clínico, pero puede ser, a ver cuál podría ser de acuerdo a, bueno, cuál es tu hipótesis, y la segunda, ¿qué lugar le darías tú a Cabrerita en el panorama artístico uruguayo del siglo XX? Ahí está. Bueno, primero una cosa, capaz que doctor, ahí voy a hacer una aclaración, probablemente si ustedes leyeron M. Taranto, psicólogo, doctor, esa es mi hermana, se llama Marta Taranto, yo ya, me queda una materia, que es la clínica, precisamente, o sea que no, soy estudiante, todavía sigo siendo estudiante, me queda la clínica, o sea que por las dudas voy a aclarar la utilización de títulos, y segundo, qué valoración, qué diagnóstico, ¿tá? Desde el punto de vista clínico, yo no puedo hacer ninguna clase de psicodiagnósticos, simplemente puedo hablar a partir de los registros, los testimonios, ¿tá? Evidentemente, en el caso de Cabrerita, no había ninguna pérdida de salud mental en el entendido de la época, ¿verdad? en la medida de que, bueno, factores congénitos, genéticos, ¿verdad? Bueno, hubiesen determinado tipo de comportamientos como se creía en la época, ¿tá? Evidentemente, Cabrerita tenía una sensibilidad tan singular que iba a generar tensiones y colisiones, no solamente con lo que sucedía intramuros a nivel del, ¿cómo es? Del hospital este, Vilar de Bo, ¿tá? O de la colonia Chepare, sino extramuros, ¿tá? Es decir, a ver, y esto me parece muy interesante que lo plantea Tiago Roca, ¿verdad? En el sentido que, bueno, ¿cuál fue el rol de la generación del 45 en cuanto a, más allá del amparo, la protección, el tal, que en realidad no se lo visualizaba como un artista, ¿verdad? Es decir, por lo menos que tuviera algo que decir en cuanto a estas cosas que hemos comentado, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista plástico, ustedes saben, la técnica de la acuarela es sumamente difícil, primero hay que tener un gramaje especial el papel, la acuarela tiene que ser una calidad importante, o sea, para lograr determinados efectos plásticos, ¿tá? evidentemente por las condiciones socioeconómicas no las tenía, sin embargo, hace cosas maravillosas, pero hace cosas maravillosas desde el punto de vista plástico, pero ustedes recuerden que es un tripo y los efectos plásticos van de la mano a los objetivos expresivos y lo que invita, porque no podemos hacer el ejercicio de espiritualización internalizándose en cabrerita y creer a ver qué significado, qué símbolo, ¿tá? Por eso la teoría de la recepción es lo que plantea, ¿verdad? Es decir, no, no, cuidado, lo que podemos hacer es un encuentro para poder ver en diálogo intersubjetivo ver múltiples simbolizaciones y sentidos y como potencia lo que genera su obra para mí es formidable. Desde ese punto de vista para mí tiene una valoración que le ha puesto sobre todo mucho trabajo y ya les vuelvo a decir la obra de Pablo Roca, de Pablo Diago Roca, de Cecilia Barón, de Nelson de León, un psicólogo social que trabaja mucho acá todo lo que es arte y locura, ¿verdad? Pero en los circuitos de valoración artístico, bueno, él exponía, fíjate lo siguiente, en la Bienal de San Pablo en el año 81, él estaba internado y se estaba exponiendo en San Pablo y le pidieron más obras para abrirle una sala especial. Es decir, había cierto reconocimiento pero en cuanto a la valoración por parte de su obra, yo lo que intento desde hacer de este menguado trabajo es rescatarlo desde ahí, no solamente desde su valoración estética, formal, que es muy importante, sino de esa dimensión expresiva, ética, ¿verdad? De compromiso con su arte y con su obra. Esto no tiene nada que ver de que el artista está dispuesto a morir de hambre por su obra o que tiene que estar loco, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, no tiene absolutamente nada que ver, es hijo de su época y bueno, lo expresa a partir de su sensibilidad, ¿verdad? No sé, Marcel, si te contesté, digo, yo no... Me orienta, me orienta. Ahí está, bueno, es un poco... Ahora me toca a mí hacer mi trabajo de explorarlo. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. No, por favor, María y Alejandra. No sé quién es la que habla por primera. Hola, María. María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Este, me da una pregunta, porque cada vez la entrevista me acuerdo de la Argentina. mira, ¿sabes qué? María José, se escribió por el chat. Te escucho muy, 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 ahí está. Sí, me lo escribís por el chat y capaz que ahí, porque si no se pierde mucho interesante lo que planteás. Alejandra. Alejandra, no sé quién es la mano. ¿me escuchan? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, no, con respecto a lo que decía el compañero que habló en primer lugar, Sí, Magil hace un trabajo de recopilación allí de documentos que es impresionante. Este, ha encontrado desde mil, bueno, desde la fundación del hospital mismo Vilar de Bo, y bueno, y hasta ahora continúa encontrando una cantidad de archivos que estaban tirados en cualquier lado, ¿no? Y con respecto al arte, lo que es el taller de sala 12, Selva Taveira, que es la encargada de allí, hacen unos trabajos increíbles, incluso la semana pasada o la anterior anduve por allí, y hay unas tallas en madera que son espectaculares. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Sí, es muy interesante. O sea, que Alejandra, me hiciste desacordada, porque Susana me decía que yo le preguntaba por la historia clínica, digo, para, ¿tá? Pero, ojo, la idea no es enfocarnos meramente en si hay pérdida de salud mental o no hay pérdida de salud mental, sino no es ver cómo hace arte a partir de su supuesta enfermedad mental, ¿verdad? Sino es cómo un sujeto se expresa en determinado contexto, con determinado sistema de creencias, representaciones, y nos invita a reflexionar y a pensar sobre su época y sobre la nuestra. Fíjate, la siguiente historia clínica no tenía nadie ahí en ese momento, ¿verdad? Es decir, cuando yo le preguntaba por historia clínica, y fue muy importante lo que decía el compañero, el primero creo que era Miguel, ¿verdad? Porque, cuidado, esto no está suficientemente laudado, esto que lo damos como algo, hay proyectos, políticos, ¿verdad? Que elabora los distintos partidos políticos, que plantean la internación compulsiva a partir de la firma de los psiquiatras, y eso es una concepción del sujeto, eso es una forma de diagramarlo desde un campo del sábado. Sí, y una concepción de la salud, también. Y una concepción de la salud, correcto. Y de lo que es lo normal y lo que no. Exacto, ¿verdad? Y cómo el arte como canal de expresión, ¿verdad? Permite lidiar y sostener esa realidad, ¿verdad? En ese sentido, darse una vueltita por allí, por el taller de sala 12, está muy bueno, muy bueno. Ahí está, pero cuidado, no toda persona institucionalizada o que tenga trayectoria, ¿verdad? Produce un arte que pueda conmover, mover, potenciar, sino eso tiene que ver con su singularidad, de su identidad de artista, que es, permanentemente está en tensión y construcción en esa configuración entre su mundo intracítico y su dimensión social histórica, ¿verdad? Sí, sí. Desde ahí. Qué interesante, Alejandra, después te voy a anotar eso. Bueno, muy buena la exposición, profe. Ah, yo no sé, acá mi señora se fue y mi perro se durmió enseguida, yo no sé, me parece que Mario se ríe. Cortita, porque da para mucho. Exacto, exacto. Ah, un gusto, Mario, un gusto asistir a tu presentación, gracias Mario. Gracias. Bueno, comentarios, una reflexión, o si no, simplemente agradecerlo, ¿verdad? Porque el aguante ahí que tuvieron, y bueno. Y confirmame, Daniela, las ponencias están grabadas en algún lado porque hoy con los liceos, con estos exámenes que quería las ponencias, sí, como el Zoom es de Apu, la grabó este Apu, la va a subir al canal de YouTube de Apu y después me va a pasar el enlace y la subimos al canal de YouTube de Elita. Bueno, bueno, cualquier cosa por correo. No sé María José si pudo escribir, a ver. Ah, sí, perdón, perdón. ¿Lo podés leer ahí, Marcel? No, no está, no sé si llegó aquí. Ah, perdón, María José, mirá. Para Federico, Natalia Kiss, que me manda saludo. A ver, María José, sí. Lo que ya está en inscrito, ay, no la encuentro, hola Mauro. Muchas gracias. A ver acá. Sabés que no la veo, ¿viste? La mano levantada va ahí, pero no sé si puede hablar de vuelta. Yo voy a hacer una pregunta que no sé a quién corresponde, Daniela, si hay alguien detrás de la pantallita de Apu. Algunos de los correos o en la lista tenemos que, aquella que recibimos de inscriptos para, hubo gente que hizo aportes o que querían, este, incluso aportar algo y en mi caso, por ejemplo, bueno, después lo vemos, pero ahí yo no registré. Cuando alguien dijo, yo tengo, conozco. Yo no sé. Ah, después vemos. El que tenga interés. Es Lilian, pero Lilian ahora no estaba. No, yo no sé. Ella tiene la lista de los que participaron para mandar después las constancias. ¿Vos hablás de Cabrerita? Y me acuerdo de Tanguito, un cantante de rock argentino que hicieron una película sobre su vida y mi pregunta es qué tanto hay de enfermedad mental y discriminación en el caso de Cabrerita. Claro. Fíjate en lo siguiente, tú sabes que cada época tiene sus representaciones sociales, sus diques morales, ¿verdad? Y bueno, que en cierta forma generan ciertos padecimientos en los sujetos, ¿verdad? Así como las histéricas a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Las histéricas de Freud, ¿verdad? Con su neurosis. Era algo construido a través de relaciones de poder, ¿verdad? Es decir, el propio Freud lo señala, que fueron mis neuróticas las que inventaron el psicoanálisis. En el caso de M.I.N., cuando dice en un momento en el cual él está aplicando su terapia, su psicoterapia, le está haciendo preguntas, le dice, pare, déjeme hablar. Y ahí se fundó el psicoanálisis, ¿verdad? Es decir, bueno, hay un sujeto que tiene un saber que no se sabe, que a través de la asociación libre tiene un decir, un decir que la sociedad no le permitía. Y ahí es donde se entran esos conflictos y esas tensiones, ¿verdad? Y hoy tenemos nuestras patologías que son construidas socialmente y son vividas o sufridas de manera individual. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, los ataques de pánico de ahora, estamos llenos de ataques de pánico de todos lados. entonces uno tiene que pensar, bueno, este que lo vivimos, ese sufrimiento psíquico como algo individual, en realidad, ¿verdad? Tiene que ver con una producción social de esos diques morales, esas representaciones sociales y como decía Nelson Ramos, Nelson de León, ese psicólogo social, ¿verdad? Bueno, el arte ofrece puntos de fuga, ¿verdad? O en las palabras y las cosas, Michel Foucault, ¿se acuerdan? Dice, bueno, nos lleva al terreno de lo no pensado, de lo no dicho. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Porque nos permite pensar, reflexionar, ¿verdad? Sobre esos... Yo creo que les había hablado de las teorías de las relataciones sociales de Sergio Moscovici, ¿verdad? Son imágenes, creencias, ciertas prácticas, ¿verdad? Que se aprenden, ¿verdad? No solo de lo cognitivo, sino también de lo emocional, afectivo. Ofrece un código para relacionarse en una sociedad, para operar, operar, sostener la vida. En definitiva es eso, era sostener su vida. Una concepción muy distinta al arte museo, ¿verdad? La obra para ser exhibida, puesta, yo qué sé. Muchas de sus obras ni siquiera le tenían título, no se tenían fecha, algunas sí, muchas se perdieron, otras la donaron, pero el objeto obra en sí mismo no era lo que a él le movía, el impulso, ¿verdad? La pulsión, mejor dicho, le movía para ese impulso creador, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no toda persona institucionalizada, una cosa es el arte como experiencia de mediador para los procesos de psicoterapia, eso no tiene nada que ver con el conocimiento, con la experiencia artística y otra cosa, la experiencia estética. No sé si te contesto a tu pregunta, yo soy muy arbórea, a mí me preguntan y si voy, por mi debilidad teórica me voy para otras ramas. Clarísimo, Mauro. Ah, gracias, Daniela. Ustedes después me llaman y me dicen dónde metí la pata y bueno, seguramente me metí ahí de rapena algunas asociaciones libres. Acá, el experto en el tema sos vos, así que damos fe que todo lo que dices es el supuesto saber, mirá, ahí hablamos. Bueno, chicos, bueno, va a haber, no sé, cualquier cosa, por correo electrónico, yo les accedo con material, verdad, para que ustedes se sintieran interesados, bueno, les puedo. Acá me contestaban de APU que nos van a pasar las listas de los inscritos que creo que ya tienen los correos electrónicos porque si hay algún intercambio material o que nos pidan alguna cosa. Exacto, exacto. Pero, yo confieso, a mí me moviliza por muchas de las cosas que tú contaste y aparte cuando ves toda esa cantidad de niñas juntas en la exposición es inquietante, perturba, esa es la palabra, una palabra que usan mucho los jóvenes, es perturbador. Entonces, claro, dentro de una cultura que nos trata de poner en un lugar determinado o darnos ciertas seguridades y te encuentras con alguien que muestra una niña que te mira, otra niña que te mira, otra niña que te mira, como que, más allá de lo que él haya querido hacer como experiencia plástica o qué mundo interior lo llevó a eso, el tema es cómo uno recibe desde la estructuración que toda sociedad tiene sus pautas y este personaje como que no se ajustaba y justo en un tiempo donde de repente el valor del encuadramiento intelectual del saber y del decir era tan importante en ese tiempo entre comillas dorado de la cultura uruguaya donde bueno había que saber escribir bien y saber hacer las cosas bien dentro de lo que se consideraba el bien hacer este artista como que no no le interesaba por lo que tú por lo que interpreto de lo que tú nos contás exacto exacto verdad es decir el foco de la creación artista se jugaba en otro lado eso me pareció muy muy lo disruptivo precisamente exactamente capaz que hoy al ser disruptivo entraría ocuparía otro lugar exactamente en el panorama cultural o en el mundo del arte en aquel momento ser disruptivo como él lo fue desde nuestra perspectiva del siglo XXI capaz que no no encontró espacio totalmente tú lo planteaste lo normal y lo anormal esos polos dicotómicos de nuevo anormal es lo que se sale de la norma y ahí en esa bolsa podemos caer todos en ese sentido seamos artistas o no lo interesante es ver cómo operan en esos contextos ya veo un lindo gato ahí de Natal los gatos les encantan las videoconferencias ¿cómo andás profe? buenas noches muy bien Natal bueno entonces si les parece queda para mucho más esto apenas es un barniz que invita a nuevas interrogaciones y es interesante lo plantea Marcel leer la obra en su contexto histórico pero también leerla en nuestro contexto histórico para pensarnos ¿verdad? y en ese encuentro en la experiencia estética nosotros creamos significamos relaboramos y nos estamos construyendo a nosotros mismos muy bien bueno bueno de mi parte entonces muchas gracias y nos mantenemos en contacto y agradecemos a esta cantidad enorme de gente que ha participado toda la tarde que se lo bancó así con tremenda tolerancia y a la APU reitero y bueno y que hicieron condiciones como para que saliera linda esta jornada un poco cansadora pero muy pero muy fructífera muy muy exacto profesores juntos que que honor que honor la verdad con con enfoques distintos ¿no? que me parece que es interesantísimo sí sí totalmente y serán bienvenidos en algún momento tenemos que generar los espacios para que todos los los colegas docentes o no docentes del IPA pero que quieran hacer sus aportes vamos a ver si en futuras instancias también pueden este presentar sus trabajos de investigación y aprender juntos exacto yo aprendo mucho bueno nos vemos fuerte abrazo muchas gracias gracias a todos gracias gracias cuidado que disfrutan sus clases gracias 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 gracias